Rápidamente vamos a ver los tres tipos de disfunción del esfínter de ODI. Entonces, tipo 1 es un paciente que va a venir con dolor tipo biliar, y vamos a tener anormalidades de las pruebas de función hepática, y vamos a tener dilatación del ducto biliar común. Ducto biliar común es el colédico. Manejo es, vamos a hacer esfinterectomía, o sea, vamos a remover el, vamos a hacer una incisión en el esfínter, y no vamos a hacer la manometría. El paciente que viene con tipo 2 es un paciente que va a tener dolor tipo biliar, más, ya sea que tenga anormalidades de las pruebas de función hepática, o, aquí es muy importante, o, en lugar de que tenga anormalidades de las pruebas de función hepático, va a tener dilatación, dilatación del ducto biliar común. Entonces, este paciente tiene los 3, este paciente tiene 2, dolor biliar más anormalidades de las pruebas de función hepática, o dolor biliar más dilatación del ducto biliar común. Y aquí manejo es igual, esfinterectomía, pero aquí sí vamos a haber hecho antes la manometría del esfínter de ODI, y recordemos que el diagnóstico de disfunción del esfínter de ODI lo hacemos con una manometría. Y tipo 3 es un paciente que va a venir con dolor, dolor tipo biliar. Vamos a tener pruebas de función hepática normales, y vamos a tener dilatación del ducto biliar común. Y aquí manejo es nada más manejo médico, o sea, aquí no vamos a hacer esfinterectomía. Nos vemos en el siguiente video, futuros médicos, científicos, ingenieros.